Quisiera estar siempre a tu lado, oír de todo más De tu cuerpo un esclavo, creo que te he demostrado que estoy enamorado Simplemente lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensándote, nunca voy a soltarte Estoy enamorado, te lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensándote, nunca voy a soltarte Seguro Berún, que haría progreso en la calle, le di un receso Y nos tenía besos con un corazón grueso Ella me libró de cómo mando tanto un beso Ha sido un proceso, pero el amor llegó de regreso Sigo a su lado, su amor es sagrado Tengo muy claro que el amor es significado Ella tiene regalos conmigo para callado Pero no lo soy, nada nos hemos ayudado Me la paso pensándote, me he memorado como pueden ver ahora tiene ya un camión de basura